No pares por cualquier cosa, no pares por las situaciones que Dios te manda a tu vida, no pares, jamás pares, y si dejas que un problema pequeño, por más pequeño que sea, te detenga, déjame decirte que ya perdiste, ya perdiste y fallaste en la misión que Dios te tenía. Un problema pequeño puede arruinar vidas a largo plazo, pero ¿por qué pasa? Porque ellos lo permiten, y no es que Dios te dé problemas, esos problemas, tú te los conseguiste, independientemente del tipo de problema que tú tengas, es porque fueron reacciones de tus acciones. Si eres pobre, fue porque no supiste administrar el dinero, si sufres por amor, es porque no supiste elegir a la persona correcta, si sufres de depresión, es porque no estás haciendo ejercicio, no estás haciendo actividad física, No puedes culpar a Dios de tus problemas, deja de buscar culpables, tú eres el responsable, deja de llorar, solo porque tienes problemas en tu vida. Los problemas se van cuando los enfrentas. Esto no es nada a comparación de lo que pasaron nuestros ancestros. No es nada de lo que pasaron aquellos que seguían a Jesús. No es nada. Antes cazaban sus alimentos, y si no cazaban, no comían. Tenían que estar en constante movimiento. Había un grupo de hombres que se tardaba tres días en buscar alimento y sustentar a su familia. Y tú estás preocupándote y llorando demasiado, solo porque tienes deudas. Antes era ganar o morir. En este momento tú no estás apostando tu vida, solo estás apostando tu salud mental. Tu mente puede soportar todo, tu cuerpo también. Pero tú también te lo tienes que creer, te tienes que creer eso. Si tú no te lo crees, entonces jamás vas a seguir adelante. Para todo hay solución. Pero hay personas que no encuentran la solución porque no la buscan. Esa es la diferencia. No es con dinero. No. El dinero no elimina la pobreza. Porque si fuese así, los millonarios estarían donando su dinero. Pero como no es así, entonces no lo hacen. Para solucionar eso, tienes que educarte financieramente. Tienes que tener conocimiento sobre las finanzas. Tienes que aprender a ahorrar. No importa si son 10 o 20. Pero si los ahorras bien y los inviertes bien, van a construir el imperio que tanto deseas. Y no te fijes mucho en lo material porque lo material desaparece. No dejes que ningún problema te detenga. Estás llorando por algo que ni siquiera te está haciendo daño. Antes los alarraban a trancazos. Les abrían las espaldas a latigazos. Sufrían un montón. Y tú estás sufriendo por cosas tan pequeñas. Estás sufriendo por cosas tan pequeñas. Sé un hombre de verdad. Comparar los problemas actuales con los problemas de antes. Cuando existían los vikingos y todo eso. Y Dios no te va a dejar de estar probando hasta que mire de que vos ya no estés llorando y tomes responsabilidad. Porque si no lo tomas y te la pasas llorando, entonces eso quiere decir que no estás preparado. Y por más que pidas a Dios misericordia y le pidas de que te quite las deudas y los retos que Él te pone, Él no lo va a hacer. Hasta que mire que en realidad estés preparado. Y sabes cuando estás preparado. Lo sabes cuando. Y sabes que lo estás cuando. Cuando cambias tu forma de ver las cosas. Cuando tomas acción. El dolor es mental. El dolor no existe. Como ya dije antes. Tu mente, tu cuerpo. Puedes soportar cualquier cosa. Pero son esos pensamientos que dejas entrar en tu mente. Lo que te hace débil. Nosotros no fuimos hechos para ser débiles. Fuimos hechos para ser fuertes. Pero el sistema te quiere dejar. Quiere, quiere, quiere que seas débil. El sistema quiere que vos seas débil. Que tú seas débil. Las escuelas no te enseñan. Ni sobre finanzas. Ni a cómo afrontar los problemas. En vez de estar comiendo cosas que no te benefician. Aprende a comer cosas que sí te benefician. Aprende a hacer ejercicio. Sustituye malos hábitos por buenos hábitos. Porque si no eres consciente. Porque si no eres consciente de lo que estás haciendo. Vas a terminar igual que el resto. Haciendo la misma mierda. Muchos quieren la gloria. Quieren alcanzar la gloria. Sin siquiera sufrir. Ni un poquito. Entonces, yo pregunto. ¿Cómo quieres alcanzar la gloria? Si ni siquiera quieres sufrir. Dios no te lo va a poner fácil. Él no te va a poner. Él no te va a dar las cosas tan fácil. Tienes que sangrar. Y te vas a preguntar. ¿Cómo sé que soy una persona fuerte? Haz 30 flexiones. Y si no puedes llegar. Ni a las 5. Ni a las 10. Quiere decir que sos débil. El cuerpo se hizo para mantenerlo activo. Y no para que se desgaste con el tiempo. ¿O por qué crees que las personas que ya están tan viejas. Les fallan ciertas articulaciones. Porque la mayoría no hace ejercicio. Deja que el sistema lo controle. No hace ejercicio. Y trabaja para alguien más. Trabaja para que alguien más cumpla sus sueños. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Tú quieres realmente eso? ¿Quieres ser infeliz? La mayoría de personas en la actualidad. Lloran por personas que ni siquiera los valoran. Dime, ¿de qué te sirve? Mira, las personas que están alrededor tuyo. No valen nada si no te valoran a ti. Y si te valoran. Entonces sí valen algo. Hay algunos que tienen la suerte de hacerlo juntos. Y otros lo hacen solos. Independientemente vos te tienes que esforzar. Sí o sí. Tener una fortaleza mental. De que tienes que hacerlo ahorita. En este momento. Tú sabes que tienes que hacer ejercicio en este momento. Entonces ponte a hacer ejercicio en este momento. No en 15 minutos ni en 5 minutos. Tienes que hacerlo. Porque recuerda. Que no solo compites contra ti mismo. Sino también compites con los cabrones que están allá afuera. Y hacen lo que vos no haces. Son disciplinados. Hacen lo que no les gusta. Y consiguen más rápido. Sus metas. Consiguen llegar más rápido a sus metas. Ahora imagínate. Si tú lo pospones para mañana. Esos cabrones ya te están ganando. Hay demasiada competencia. Y eso va a definir. Si realmente quieres. Lograr tu objetivo. Deja de estarte quejando. Deja de quejarte por todo. Eres una persona común. No eres un soldado. Ni nada de eso como para estarte quejando. Los verdaderos problemas. Están en tu mente. No en lo exterior. Debes de mantener tu cabeza fría ante la adversidad. Dios quiere a personas fuertes. No a personas débiles. Y por eso. Deja que pasen cosas. En tu vida. Es tu decisión. Si ser esa persona fuerte. O ser la débil. Y yo sé que cuesta. Pero eso no es una excusa. Como para no hacerlo. Como para no hacerlo.